Vamos a meternos en el tema que habíamos elegido para el día, esto de que en la Argentina, también en el mundo, pero en nuestro país, siguen vigentes los lobbies, las presiones de la industria, de las empresas tabacaleras. Esto que durante años impidió, por ejemplo, la vigencia real o la aprobación o la puesta en marcha de una ley anti-tabaco que sea más efectiva, que logre disminuir el consumo de tabaco, que logre, por ejemplo, eliminar las publicidades de los cigarrillos para mitigar el tremendo efecto mortal que tiene el consumo de cigarrillos en el mundo y también aquí en nuestro país. Miles y miles de personas mueren todos los años de cáncer provocado por el cigarrillo, por el consumo de tabaco y nicotina. Y siguen, lamentablemente, existiendo lobbies de empresas. Para esto lo hemos visto en los últimos días, esto que ha ocurrido en el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo envió esta nueva versión de la Ley de Bases o la Ley Omnibus, como se conoce este paquete legislativo, que anteriormente, en la anterior versión, perdón, tenía un capítulo destinado a una reforma de toda la legislación anti-tabaco o que regula o que iba a regular la actividad de las tabacaleras. Y de golpe, de repente, dejó de existir, se sacó ese capítulo, no ha llegado. Y se conocieron en los últimos días de reuniones de algún empresario tabacalero con diputados de distintos partidos que habrían sido quienes metieron en la negociación para apoyar o no la Ley Omnibus, la presencia, la existencia de ese capítulo, o mejor dicho, la quita de ese capítulo del proyecto de Ley Bases. Vamos a hablar de esto, de los lobbies de la industria tabacalera, cómo influyen la política y en las políticas sanitarias públicas en nuestro país, con Mario Bedosi, que es coordinador del área de incidencia de la Fundación Interamericana del Corazón, la FIC, que se dedica, con fines sanitarios, a difundir este tipo de cosas, a estudiar, a investigar, para, bueno, mostrarle con evidencia lo que sucede. Mario, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María Argentina TV. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mario, perdón la larga introducción, pero me parece necesaria para que podamos entender. Yo te voy a pedir, si podemos hacer un poquito de historia, ustedes la conocen bien, de cómo ha sido, ¿no?, en los últimos años, en las últimas décadas, esta presión de la industria tabacalera que impide que tengamos o que sea más efectiva la legislación anti-tabaco en nuestro país. Sí, cómo no. Nosotros tenemos en Argentina una ley nacional de control de tabaco desde el año 2011, que incluye un montón de medidas protectoras para la salud pública en relación al control de tabaco. Es una ley que costó mucho y que con los años sigue teniendo muchos desafíos para su implementación efectiva, sobre todo en la cuestión de publicidad, como bien mencionaban, y esas dificultades están relacionadas esencialmente con la interferencia de la industria tabacalera y el fuerte lobby que hacen sobre decisores políticos de todos los niveles para que la ley no se implemente y no se fiscalice correctamente y para que también no avancen nuevas medidas protectoras, porque si bien nosotros tenemos esta ley, la Argentina tiene pendiente una deuda internacional que es la ratificación del convenio marco para el control de tabaco que firmamos en el 2003 y aún no lo hemos ratificado esencialmente por la existencia de las presiones de la industria tabacalera. Bien. Hola Mario, Cecilia, te saluda. A ver, prendemos el micrófono. Ahora sí, ahora sí, tengo micrófono encendido. Bien, Mario, buen día. Cecilia te saluda. Y quería preguntarte cuál es el capítulo o qué decía lo que se anuló de la ley que estaba prevista a implementarse. Bien, excelente. Sí, como bien dicen, la versión original de la ley Bases incluía un capítulo fiscal que proponía una modificación a los impuestos internos a los productos de tabaco y que desde la sociedad civil y las sociedades médicas observábamos con bastante preocupación porque si bien aumentaba en unos puntos la alícuota para lo que se cobra de impuestos a los cigarrillos, tenía adentro del paquete otras medidas bastante preocupantes. Hoy por hoy los cigarrillos en nuestro país tributan el 70% del precio de venta en lo que es impuestos internos y esta ley lo que proponía era subirlo de 70 al 73. Eso en una primera lectura resultaba positivo porque sabemos que los impuestos que se trasladen a precios son la medida más efectiva para reducir el consumo. Ahora bien, la ley de impuestos internos también establecía un piso mínimo que las industrias debían pagar por cada paquete de cigarrillos, que eso lo que hacía era garantizar de alguna manera un valor mínimo de referencia para que los cigarrillos no fueran tan baratos. Ahora bien, la ley si bien proponía subir la alícuota del 70% al 73, eliminaba el piso mínimo y eso lo que hacía en realidad era convalidar una estrategia que las industrias ya aplican que es la de tener en el mercado marcas muy baratas que favorece directamente el consumo. Y eso por un lado, y a la vez también introducía nuevos impuestos, nuevas alícuotas del 20 y del 25% respectivamente para cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Y eso es sumamente preocupante, primero porque esos dos tipos de dispositivos están prohibidos en nuestro país. El cigarrillo electrónico desde el año 2011 y los productos de tabaco calentado desde el año 2023 porque tienen un riesgo para la salud que está demostrado y que se sigue estudiando cuáles son sus verdaderos daños a largo plazo. El Ministerio de Salud y la ANMAT eventualmente los prohibieron y esta ley venía a crear alícuotas que además eran muy bajas. Yo les mencionaba recién que para los cigarrillos se paga el 70% de impuestos del precio de venta y para estos nuevos productos estaban proponiendo alícuotas súper bajitas, lo que también tenía la implicancia de, bueno, revelaba de alguna manera la intención de autorizar en Argentina la venta de estos productos, lo cual también es súper preocupante porque estamos viendo cómo crecen los números de consumo de estos dispositivos nuevos en el mundo. Entonces en ese marco, desde la sociedad civil nosotros hablamos con decisores e hicimos campañas públicas para que si iba a haber una reforma al esquema tributario de los productos de tabaco y nicotina, con la cual estamos de acuerdo porque nuestro esquema tributario necesita ser mejor, bueno, esta reforma tenía que ser con la sociedad civil, con las sociedades médicas, para que fuese hecha con una perspectiva de salud. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquier reforma al esquema tributario en realidad a lo que tiene que apuntar no es a los intereses comerciales de las industrias sino a que se desincentive el consumo. ¿Cómo te va Mario Cristian? Te saluda a todo esto que nos venís diciendo. Por un lado es como echa la ley, echa la trampa y se busca constantemente por algún nuevo lugar poder instalarlo. Y esto de alguna manera demuestra la gran fuerza que tienen los lobbies tabacaleros en Argentina y en el mundo. Queremos que nos puedas contar un poquito acerca de esto. ¿Cómo siguen hoy trabajando? ¿De qué manera lo hacen? Sí, bueno, como les mencionaba un poco al principio, la industria tabacalera básicamente opera de dos maneras. O sea, con lobby directo sobre los decisores. Nosotros hace años promovemos, bueno, como les mencionaba, la ratificación de este tratado internacional en el Congreso. Y directamente toda la cuestión que es el trabajo con legisladores de provincias tabacaleras es realmente muy desafiante, les diría casi imposible, en el marco de que aquellas personas en nuestro país producimos tabaco y al menos siete provincias que tienen en sus economías regionales esta producción. Y con los decisores que, por ejemplo, provienen de esas provincias es prácticamente imposible trabajar. No del todo, pero sí es realmente muy difícil porque la presión económica que se ejerce es enorme. Y por un lado está esta cuestión del lobby directo y por otro lado también está la cuestión de, bueno, directamente eludir la ley o violarla. Nosotros regularmente hacemos protocolos de investigación a lo largo del país, relevando cómo se cumple o no se cumple la publicidad, las restricciones de publicidad. Y encontramos un montón, los kioscos al día de hoy siguen inundados de publicidad de tabaco que no cumple las normativas provinciales y tampoco sigue los estándares de la ley nacional. Y en ese sentido eso también sigue ocurriendo. Y además también fuertes campañas, sobre todo lo estamos viendo ahora con estos nuevos dispositivos que les mencionaba, los cigarrillos electrónicos y los calentadores de tabaco, están haciendo campañas muy agresivas, sobre todo en redes sociales, tratando de instalarlos como alternativas para dejar de fumar. Cuando en realidad lo que la evidencia científica demuestra y los organismos internacionales refuerzan es que no son dispositivos seguros. También hay daño asociado a su consumo. Entonces esa es otra también de las estrategias que utilizan, que es, bueno, diseminar información que no es precisa. Mario, después te voy a preguntar sobre, bueno, qué hay que hacer uno como ciudadano si va a un negocio, un kiosco, un almacén y advierte que se está violando la legislación con publicidades de cigarrillos. Pero quiero preguntarte esto otro antes de irnos del tema, porque el Diario de la Nación ha publicado una nota donde puntualiza de reuniones de un empresario, Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, con diputados de distintos bloques del oficialismo y también de la oposición en los días previos a que el Ejecutivo tomara la decisión de retirar lo que se proponía, digamos, en el proyecto de la Ley Bases. ¿Qué sabemos de eso? ¿Hay alguna comprobación? ¿Ustedes tienen estudios o análisis o trabajos de investigación sobre lo que ha venido haciendo la Tabacalera Sarandí, que está apuntada aquí por el Diario de la Nación? Mira, nosotros, más allá de empresas puntuales, es verdad, digamos, que ha trascendido en los medios el caso de esta tabacalera, pero es importante destacar que, si bien en el sector tabacalero hay distintos rubros, digamos, hay empresas que son transnacionales, que son más grandes, otras que son nacionales, todas despliegan su lobby, todas juegan su juego, y es verdad que a veces sus intereses están encontrados, entonces ni siquiera presionan por los mismos objetivos, pero lo importante acá es, digamos, el mensaje de la sociedad civil es que la política tiene que estar libre de esa interferencia. Nosotros denunciamos las estrategias de interferencia, el lobby político, y acá lo importante es poder prevenirlo, y como bien hacen ustedes, y agradecemos el intento, denunciarlo, porque si no lo que ocurre, el termino ocurriendo, es que las políticas relacionadas a salud pueden terminar respondiendo a intereses económicos, cuando lo que tienen que responder es privilegiar el derecho a la salud de la población. Así que sí, es muy importante visibilizarlo y aclarar esto, que más allá de los distintos intereses que estén en juego, porque el sector tabacalero es muy grande en la Argentina, está la producción, está la comercialización, las empresas nacionales, las internacionales, todo lobby debe ser denunciado e impedido, porque cuando se trata de una política de salud, los que deben ser escuchados es la sociedad civil que hace investigación, las sociedades médicas, las organizaciones de pacientes, y lo que venimos nosotros a denunciar es que en estas discusiones no se puede privilegiar los intereses comerciales sobre la salud. Dicho esto, te reitero el otro tema, digamos, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos cuando vamos a un negocio y vemos publicidad, por ejemplo, de cigarrillos, que está prohibida por la ley, ¿no? Bueno, lo que se puede hacer es denunciar, tanto a nivel provincial, como a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, ambos canales están abiertos, porque como nosotros vivimos en un país federal, entonces a los dos niveles hay regulaciones para control del tabaco, se puede erradicar una denuncia administrativa en el Ministerio de Salud Nacional y en cada jurisdicción también los ministerios locales tienen áreas de control del tabaco que son encargadas de fiscalizar y monitorear, porque también eso, es muy importante el control ciudadano, pero lo que nosotros también marcamos hace años es que es necesario que se incremente la fiscalización y que se incrementen las sanciones, porque nosotros otra línea de trabajo que hacemos desde FIC, yo te mencionaba estos monitoreos, a ver cómo es el estado de situación de la publicidad en los puntos de venta, y cuando encontramos incumplimientos los denunciamos, pero muchas veces esas denuncias no avanzan, no hay una respuesta apropiada ni una sanción correspondiente. Entonces otro de los reclamos de la sociedad civil argentina es que los ministerios de salud a nivel nacional y provincial deben reforzar estos mecanismos, porque si no podemos terminar en una situación donde pueden existir leyes que sean perfectibles pero que son buenas, pero si no se implementan no terminan teniendo el valor que deberían tener. Mario, una consulta más también tiene que ver con esta política que vos mencionaste de motivar a desistir del consumo. ¿No estaría faltando también una política concreta, efectiva, que motive no solamente las imágenes en los paquetitos de cigarrillos, sino también a través de algún tipo de campaña, a través de los medios de comunicación, más allá de las redes sociales, que justamente motive a desistir del consumo o por lo menos a trabajar la adicción? Sí, por supuesto. Otra de las responsabilidades incluidas en nuestra ley nacional es que tanto desde el Ministerio de Salud deben hacerse campañas de concientización y de hecho ofrecerse, que se ofrecen, hay algunos pero quizás no están tan difundidos servicios de cesación tabáquica para ayudar a las personas que fuman, que puedan dejar de hacerlo, pero esa es una de las aristas, las otras aristas para desincentivar, para ayudar a la población a desincentivar el consumo, es lo que les mencionaba, los impuestos. Hay una cuestión, está muy estudiada por la ciencia, que a la vez también un poco es intuitiva, es a mayor precio hay menos incentivo para que la gente consuma, y en nuestro país los cigarrillos, a pesar de la cuestión de inflación generalizada, siguen siendo comparativamente de los cigarrillos más baratos de la región. Entonces la política fiscal es uno de los incentivos más fuertes para acompañar la reducción del consumo, y el otro es la prohibición de la publicidad. Nosotros necesitamos kioscos, puntos de venta, donde no sea visible el tabaco. Y eso tiene un doble sentido, por un lado para la población en general, y específicamente para los niños, niñas y adolescentes, porque uno va a un kiosco y tiene los cigarrillos al lado de los chocolates, los chupetines, los caramelos, cualquier cosa que está a la vista y que pueda resultar atractivo para las infancias. Entonces la prohibición completa de publicidad es otro de los grandes puntos que todavía tenemos pendientes para desincentivar el consumo aquí en Argentina. Mario, mencionaste que se disfraza esto del dejar de fumar con la venta de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado. Algo así, bueno, pude entender, no conozco mucho del tema, pero esto que dicen es para dejar de fumar, ¿qué consecuencias trae el consumo de estos dos elementos, el cigarrillo electrónico y el tabaco calentado, cómo afecta al ser humano? Bueno, afecta de modos similares al cigarrillo tradicional, lo que vienen a proponer las industrias es que son menos dañinos y que entonces sirven para dejar de fumar. Pero ahí hay un argumento un poco mezclado, porque primero, como les mencionaba, la evidencia científica disponible ya tiene comprobado que estos dispositivos también tienen riesgo asociado, y además también es engañoso decir que sirven para dejar de fumar, porque aún cuando se redujese el consumo de cigarrillos tradicionales, si la gente se pasa al consumo de otros dispositivos que también son dañinos, entonces el peligro para la salud permanece. ¿Se cambia de adicción? Sí, de hecho hay estudios que muestran que en realidad a veces lo que ocurre también es algo que se llama consumo dual, que es se fuma del cigarrillo tradicional y se fuma de los cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado, entonces ni siquiera se desiste del cigarrillo tradicional. Bien, y la consulta es también respecto a la denuncia que uno puede hacer cuando advierte situaciones de publicidad de tabaco. He visto, por ejemplo, en algunos kioscos, donde no están tan a la vista los cigarrillos, pero hay una señorita parada al lado del kiosco con los cigarrillos, como en una bandejita. Y algo extraño, porque tampoco es que está con la publicidad explícita, pero sí es como que lo vende al lado del kiosco. ¿Esto es como también una publicidad encubierta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se procede en el caso de una denuncia que un ciudadano particular quisiera hacer? Bueno, eso es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, lo que siempre decimos es que la prohibición tiene que ser completa y total, porque si no, lo que termina ocurriendo muchas veces es que si hay alguna excepción en la legislación, como es el caso de los puntos de venta en la legislación nacional, la industria encuentra las maneras para seguir promocionando y entonces diversifica sus estrategias. Entonces, por eso, lo que nosotros necesitamos es que la prohibición de publicidad sea completa, para que no se puedan servir de ninguna excepción y seguir promocionando. ¿Por qué es lo que ocurre? Porque si uno regula, pero deja abierta cualquier excepción, lo que observamos siempre es que la industria encuentra una estrategia para aprovechar eso y seguir publicitando sus productos. Y en relación a lo de la denuncia, es lo que les mencionaba. Se puede denunciar a los ministerios de salud provinciales, al Ministerio de Salud de la Nación, y también se puede hablar con la sociedad civil, porque nosotros estamos permanentemente relevando casos de incumplimientos, con lo cual, bueno, luego podemos pasar nuestras redes, que son FICA Argentina, nos encuentran en Instagram, en Twitter y demás, para que también puedan comunicarse con nosotros para contarnos de las situaciones en los distintos distritos. Mario, dijiste que es importante en todo el mundo que se ha demostrado que el alto precio del cigarrillo ayuda en los procesos de cesación tabáquica. ¿Eso es así? Contanos algún otro detalle, por favor. Sí, sí, sí. La evidencia es muy clara y es muy contundente en relación al mayor precio posible, cuanto más altos sean los impuestos. Vamos por partes. Es importante que los impuestos sean muy altos y que esos impuestos se trasladen a los precios. Entonces, en la medida que los impuestos sean altos y el precio también, el consumo disminuye. Lo que pasa aquí, es esto que yo les mencionaba al comienzo, es que hay empresas que utilizan la estrategia de promocionar marcas muy baratas y, de hecho, ahí lo que se ve es esta variación del consumo. La gente va migrando de las marcas más caras a las marcas que son más económicas. Entonces, eso también refuerza el argumento que les mencionamos. Si el precio se pone muy caro, la gente podría dejar de fumar, pero lo que tenemos que evitar, y por eso también intervenimos con este proyecto de Ley Omnibus, es que hay que evitar la estrategia de las marcas ultra baratas. Es lo que venimos viendo. Las marcas más baratas suelen estar asociadas a empresas de producción nacional que, años atrás, eran mucho más marginales en el mercado aquí en Argentina y las que tenían todo el mercado eran las marcas de empresas transnacionales. En la medida que las empresas nacionales empiezan a aparecer estas marcas baratas, el consumo se fue trasladando. Entonces, lo que nosotros necesitamos son precios altos en todo el mercado para que la alternativa, en vez de pasarse a una marca más barata, sea efectivamente... No consumir. En este sentido, Mario, es la participación de uno de los oyentes que nos envía un mensaje y dice, muy de acuerdo con el tema de incrementar impuestos a los cigarrillos. Es tremenda esta adicción, yo lo veo en mi esposo. Los médicos clínicos, hasta el oftalmólogo, le han dejado en claro el daño que le está haciendo el cigarrillo. Pero yo creo que el incremento del precio es lo único que lo va a hacer tener voluntad de dejarlo. Siempre lo tengo en oración de interceso. Claro, siempre y cuando, como dice Mario, tengamos un tope de precios bajos, porque si él no puede subir, va a bajar para buscar. La idea es que se pueda cortar la brecha y eso pueda desistir del consumo, digamos, motivar a desistir del consumo. Totalmente, totalmente. Y aparte, les menciono dos o tres datos también como para contextualizar el problema que sigue siendo un problema muy grave de salud pública, porque también lo que ocurrió es como desde que tenemos la Ley Nacional de Control de Tabacos, bueno, tenemos todas estas medidas protectoras, la publicidad fue desapareciendo de un montón de espacios, pero todavía hoy es importante recalcar que sigue siendo un problema grave. O sea, en Argentina tenemos aproximadamente 45.000 muertes al año vinculadas al consumo de productos de tabaco y en promedio la edad de inicio al consumo está entre los 12 y los 15 años. En nuestro país todavía tenemos una prevalencia de consumo del 22% y además, para hablar un poquito en términos económicos, por ejemplo, tomando el año 2020, la recaudación de todo lo que es impuestos relacionados al tabaco, apenas pudo cubrir el 48% de lo que el Estado gasta para cubrir los gastos hospitalarios, el costo médico directo. Entonces, también incluso desde una perspectiva económica es importante ese tema, porque el Estado gasta muchísimo más en atender la salud, que está muy bien, digamos, pero que gasta mucho más en atender la salud que lo que recauda como por producto del consumo de estos productos tan dañinos. Mario, antes de despedirte, están invitando a ustedes para una actividad que va a tener lugar en los próximos días, según entiendo, vinculado con estas cuestiones. Si tenés los datos por ahí, compartilos, por favor. Sí, sí, sí. El próximo martes a las 12 del mediodía vamos a hacer una webinar, o sea, un evento virtual de presentación de los resultados de dos investigaciones que terminamos recientemente en la Fundación. Una va un poco vinculada a esto que venimos hablando de los kioscos, que es un relevamiento en 10 provincias argentinas, sobre cuál es el estado de la publicidad en los distintos puntos de venta. Y otra es una encuesta que hicimos a jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires vinculada a lo que es el consumo de los dispositivos más recientes, de los cigarrillos electrónicos y de los calentadores de tabaco. Y en relación a eso, un solo dato que arrojó el estudio que es muy interesante y que lo que muestra es que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para los jóvenes de entre 13 y 18 años, detectamos un consumo de cigarrillo electrónico de 8.9%, lo cual es extremadamente preocupante porque recalquemos que si bien el consumo de tabaco es un daño a la salud en general, puntualmente las niñeces y las adolescencias es cuando más debemos apuntar a que el consumo directamente no exista. Entonces, los invitamos a todos y a todas. En nuestras redes sociales tienen un link de inscripción. Es un evento abierto, así que los esperamos para poder seguir trabajando ese tema en la agenda y concientizando a la gente y sobre todo a los decisores políticos de la importancia que es introducir nuevas mejoras pero que vayan en el sentido de proteger la salud de la población. Bien, entonces los detalles entrando en las redes sociales de la Fundación Interamericana del Corazón o FIC Argentina. Nos buscan como FIC Argentina, correcto. Ahí está, perfecto. Mario, ha sido un gusto. Gracias por los datos compartidos o por el trabajo que hacen y la disponibilidad para conversar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, realmente preocupante que esto sirva también como insumo para el diálogo intrafamiliar o en el grupo de amigos y de amigas. Me parece que tenemos que ser conscientes de lo que ocurre, de que aquí hay empresas que con el libre mercado y esta intención de reducir al mínimo posible el poder del Estado, esto también en cuanto a control, porque para eso se supone que está el Estado también y lo vemos en la mayoría de las cuestiones vinculadas con la salud pública, bueno, que trabajemos desde la familia por niños, niñas y adolescentes, nuestros chicos, para que no caigan en esta adicción desde tan temprana edad como recién nos comentaba Mario. Contarles distintas miradas que tienen los mensajes, Javier, una de ellas hace referencia, varios coinciden, en que no basta solamente la suba de precio, no basta esta brecha, cortar la brecha, porque es un tema de adicción, es un trabajo que también debe ir acompañado con otras acciones, con otras medidas, como son la prevención. Y después otro tema que me venía dando vuelta también pero no daba el tiempo, capaz que en otro momento lo podamos conversar con Mario, es este mensaje que tiene que ver con esta persona que dice que Marcelo vive en una zona tabacalera, muy castigada por este tema del tabaco. La pregunta es si existe un trabajo en conjunto para absorber y atender las familias que subsisten en el trabajo con el tabaco. en toda la industria y en toda la región. Mario habló de regiones de tabacalera. ¿Qué pasa? También pensaba eso cuando veía estas imágenes que acompañaban la nota de la cantidad de gente que trabaja y se dedica a este rubro que también es una zona importante del país que lo hace. Bueno, algunos dirán que se arreglen como suele escucharse ahora cuando preguntan ¿pero qué pasa si el Estado deja de hacer eso? Bueno, que se arreglen. en estas cosas insisto con esto se ve la importancia de reguladora en todo caso o previsora del Estado. Pero bueno, son tiempos complicados para hablar del Estado en un Estado que muchas veces ha sido superpoblado y manipulado políticamente o partidariamente. pero ahí se ve la necesidad. Les quería compartir que mi amada suegra que falleció hace ya muchos años en el 2000 aproximadamente ella era una gran fumadora y venía de aquella época en que se publicitaba el cigarrillo como placentero como un momento todas las publicidades de cigarrillos iban en ese tono ¿no? muy bien hechas placentero y ella fumaba muchísimo realmente y tuvo una enfermedad el efisema pulmonar que realmente es tremendo es tremendo lo que es el no tener aire para caminar una cuadra ni media cuadra y bueno después la mochilita del oxígeno ¿no? acompañarla para todos lados con esa mochilita que ella la tenía que portar para poder todo esto como consecuencia de la afección de la afección cardíaca y pulmonar que causa el cigarrillo quería compartirlo porque en torno a esto que venimos hablando ¿no? ¿cuánto podría hacer el gobierno en ahorrar todo eso que tiene que cuidar después al paciente ¿no? ¿y cuánto podemos hacer cada uno? no sé si yo insisto con esto me parece que el valor de la conversación del diálogo en la casa en el hogar con los chicos el acompañamiento esto es decir bueno lo dijo recién el especialista ¿no? empiezan a los 12 11, 12, 13 años a fumar los chicos si tu hijo o tu hija tiene esa edad pregúntale mirá está este tema está el cigarrillo tus compañeros tus amigos fuman yo te digo ahora ¿por qué no vale la pena meterse en esta adicción por esto por lo otro me parece que es la mejor prevención de todas ¿no? y los frutos se ven con el tiempo desde un sector y desde el otro seguro seguro ¿no? ¡Bye!